¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero plantar un árbol! ¡Oh, oh, oh, oh! En Too Much tenemos el regalo perfecto para esta Navidad. Uno que no necesita tallas, cambia de color en cada temporada y además absorbe CO2. Plantaremos y cuidaremos un pino, que será parte esencial para salvar un ecosistema que junto a muchos otros, será hogar de muchas especies y nos ayudará a combatir el cambio climático. Esta Navidad, rescatemos el clima. ¡Regale un árbol!